Abreacción se le llama el ejercicio psicológico que resguarda una cuestión sobre las emocionalidades que a su vez termina de restaura una situación de salubridad que es como un cuerpo autoinmune que ya superó una situación como la varicela, ponele, y no se puede contagiar de vuelta, no sé, una cosa así. Bueno, no quiero hacer una explicación muy extensa al respecto, pero en la semana pasada, hasta el día de ayer, los últimos siete días de FM La Tribu, radialmente, fueron un completo manual de defensa a la corrupción política y a la derecha, pero entero, paso por paso, hicieron toda la agenda judicial de toda la derecha. Como el formato y el modo en que fue ejercido es combinado con un montón de situaciones que yo no puedo subir en video porque no tengo dinero para mostrarles, los privados de comprender cuál enorme es la urgencia y cuán grande es la situación en cuestión son toda la militancia a nivel universal, a nivel universal. Primero que nada, una cosa que quedó confesada por parte de todos los sectores políticos partidarios es que todos son corruptos o que educan a militantes que son oligofrénicos y retardados mentales sin intención de ofender a los que tienen una capacidad diferente que en algún momento era considerada enfermedad por otros sino que en este sentido sí uso el término de modo peyorativo hacia gente que no tiene ninguna clase de padecimiento sino que realmente parece gente que pudiendo ser brillante elige ser retrasados mentales. Y claramente es muy nítido el tema. La situación del país actual es gravísima, es gravísima. Y es gravísima en muchos sentidos y en muchos aspectos. Y decididamente no están a la altura de las circunstancias ninguno de los medios ni ninguno de los partidos. Cuando yo dije que había medios y partidos que pasarían a la historia, recordado como lo más lamentable que había, fue muy anterior a que Macri fuera gobierno, o sea que claramente están usando el tema del feminismo para encubrir políticamente a nivel internacional, mandar un mensaje de que yo estaba hablando de una cosa cuando estaba hablando de otra. Las personas que operaron en mi contra negociaron con sectores ligados a distintos genocidios. Así que quedó demostrado que francamente no tenían otra agenda que la de la corrupción económica. Pero bueno, con el feminismo taparon todo el mapa de discurso y con temáticas taparon todo el mapa de discusión. Tipos que fueron aliados de Carrió como Pino Solanas, un montón de personajes que fueron aliados de un montón de personajes más, haciendo encendidos discursos por una cuestión donde en realidad es todo un multipacto de corrupción multipartidario. Hace poco, y como siempre dije, yo estoy en contra de toda la corrupción, pero aparte una cosa que se acostumbra entre colegas que ejercen la comunicación es otorgar el beneficio de la duda en el sentido de que en algún momento el diálogo directo y franco con una persona que ha hecho varias denuncias en Comodoro Pi se tiene que dar por obligación dentro del marco militante. Y acá no se acercó nadie, demostrando que, lamentablemente, parece en sí negociar causas y estar dentro de un marco de corrupción personas que están en ejercicio radial constante en distintos medios de comunicación y gráfico constante en diferentes medios de prensa gráfica. Lamentablemente no me va a alcanzar para publicar las 172 horas de videos que tengo que sería crucial que conozcan un montón de militantes y que no conoce a nadie y que nunca conocerán, aparte. Que nunca conocerán. Porque el plan que desarrollaron y festejaron en la propia radio, además de ser muy perverso, es un pacto que incluye al macrismo y a diferentes sectores de derecha y a diferentes sectores de izquierda. Como hicieron en otras radios también y en diferentes partidos políticos durante tantos años, a la vista de todos, además, ¿no? Pero bueno, lamento mucho que los que firmaron el acta de defunción de todas las izquierdas estén mintiendo con tanta facilidad a tanta gente que milita cuando claramente lo que firmaron fue el acta de defunción de todas las izquierdas. Porque realmente no existen más. Si no hay ninguna pata comunicacional de izquierda que rompa el círculo vicioso de silencio, de difamación y de regiversación de roles, entonces, claramente, lo que hay es un pacto eterno con la derecha. 15 años de pacto con la derecha no son un día, son demasiados años.